Los cambios climáticos extremos de este año afectaron a florea en algunas de las plantaciones de café, sobre todo en comunidades como la ceniza, la angostura y otras en Pérez Celedón. Carlos Fonseca, gerente técnico del Instituto Costaricense del Café, explicó que los cambios de temperaturas en la etapa transición de la época seca a la lluviosa afectaron la flora. Básicamente eso es producto de los eventos climáticos extremos que han estado ocurriendo. Hemos estado ahí monitoreando algunas estaciones meteorológicas y las temperaturas han superado los límites aceptados por un primordio floral de café o por una flor de café. Y eso provoca que si el evento es muy intenso, prácticamente haya habido algunos abortos florales. Y básicamente eso está ocurriendo, si pudiéramos circunscribir, sería como de la zona de la ceniza hacia la parte sur del cantón, llegando prácticamente como hasta las mesas, digamos. Sería como una franja de afectación. El experto explicó que hubo más calor de lo normal para la planta y de ahí que muchas flores se cayeran. Pero básicamente eso obedece a factores o a eventos climáticos extremos, digamos. Si comparamos las temperaturas promedios de las estaciones de esos lados con respecto a otros años, tenemos 2 grados, 2.5 grados centígrados más de calor, ¿verdad? Y a la larga uno como ser humano no entiende que son 2 grados centígrados, pero para una planta 2 grados centígrados es demasiado. Puede ser la diferencia entre producir o morir, ¿verdad? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Son eventos climáticos anormales que están causando ese problema. Esto generaría una producción menor en los sitios afectados. Por esa razón en el Icafé están haciendo un estudio para determinar los pasos a seguir y las recomendaciones para los productores que fueron perjudicados con esto. Parte de esa florea se va a perder. Y entonces la afectación va a ser muy variable en función de cómo fue el clima el día de la apertura de la flor. Eso tiene que ser como una coincidencia de varios eventos, digamos, eventos climáticos de alta temperatura con el evento de floración. Si eso ocurre, probablemente vaya a haber algunas pérdidas. Hemos ahí preliminarmente visto que algunas zonas son un 30%, un 40%, pero vamos a detallar más como para lanzar un informe más preciso respecto a eso. ¿La planta de café solo una vez está preparada para florear? Una vez el café, digamos, está preparado para emitir floraciones durante un periodo de un mes, dos meses. Si ese evento no es favorable desde el punto de vista climático, pues ocurre lo que no quisiéramos, que las flores se pierdan. Los productores deben de esperar un momento para ver en realidad qué es lo que ocurrió, porque muchos se asustan sin cuantificar, ¿verdad? Que esperen nuestra cuantificación y nosotros le vamos a decir después los pasos a seguir desde el punto de vista de manejo de la plantación. Fonseca indicó que una vez de que estén los estudios, brindarán las recomendaciones a los productores. ¡Gracias!